Un ciudadano venezolano fue asesinado a disparos en su lugar de trabajo. Johnny Jesús Chirinos García, de aproximadamente 24 años de edad, fue atacado por sujetos desconocidos mientras vendía guineos en una trisimoto. El lamentable hecho se registró antes de las 18 horas de este sábado 25 de mayo en la avenida 113 Ingresa Manta, afueras de un centro comercial. El incidente ocurrió de manera repentina cuando Chirinos García cayó al suelo herido de bala, a pesar de los esfuerzos por auxiliarlo, falleció en el lugar. La Policía Nacional se presentó en la escena del crimen para realizar el procedimiento de ley y posteriormente trasladaron al cuerpo al centro forense, donde se le practicará la autopsia correspondiente. Este es el tercer homicidio del día en Manta, aumentando la cifra alrededor de 142 muertes violentas en lo que va del año en los cantones de Manta, Montecristi y Jaramijó. La violencia parece no tener fin en esta región. El fallecido era un comerciante muy conocido en la zona, donde diariamente vendía guineos en los exteriores de un centro comercial ubicado en la campiña. Las autoridades investigan las circunstancias de este trágico suceso, mientras la comunidad se encuentra conmisionada y preocupada por la creciente inseguridad que se vive el día de hoy en Manta.